Nico Castillo, bueno, está bien, se me va Viñas al Preolímpico, por lo menos que esté Nico Castillo. Tampoco está Nico Castillo, tienes que improvisar. Pero Nico Castillo no está ahí, no sé si estará algún día, Chelis. No, yo creo que ese jugador, independientemente del costo, del presupuesto, que se ve que tampoco en ese equipo importa mucho, es problema, el resultado ha sido muy malo, muy malo, a mí me da pena por él, pero ¿qué ha hecho por el América? Y otra semana más, que pensando mal, al no verte en el once inicial, sacas una lesión y dices que no puedes. Es que ahora ni siquiera es el viaje. No, bueno, hoy sale que con problemas de cadera, ¿no? Sí, bueno, eso sale hoy, ayer Miguel Herrera en conferencia de prensa dijo que hasta que no esté al 100 físicamente, no va a ser considerado. Pero a ver, para terminar el torneo ya estaba, jugó contra Tigres unos minutos. Entonces, ¿pero lo viste físicamente contra Tigres? Entonces, yo creo que sí tiene que replantearse mucho, no solamente Miguel, sino el mismo jugador, de ver qué ha dejado de hacer. Porque realmente llegó a América como una solución, como un goleador, como alguien que tenía que hacer valer lo que pagaron por él. Desafortunadamente, venía no en su mejor momento, en un año, en Portugal, donde no había tenido actividad. Y aún así, América va por él, por lo que había hecho en Pumas, no por lo que había hecho en el torneo recién. En Portugal, no, de acuerdo. Y creo que para mí en ese momento, América se equivocó en ir por él, porque él está comprando un pasado. Y no estaba comprando un presente de un jugador que sabía que iba a venir bien. De que tiene calidad, claro, la tiene y lo ha demostrado. Pero desafortunadamente, no le ha acompañado la continuidad y las lesiones tanto en Portugal como en Portugal. Pero es el colmo. Digo, ya hay que señalarlo, en serio. Es dramático que Nico Castillo no pueda estar ni siquiera después de tantas bajas que tiene la América. Porque la primera opción de Miguel Herrera, como nueve, siempre fue Nico Castillo. Hoy que no tiene nueve, resulta que Nico Castillo tampoco puede jugar. No, pero a mí sí tiene nueve, tiene a Henry. Por eso. Es que creo que hemos sido injustos, ¿eh? Por eso. A Henry. Está Henry como nueve. Sí. Pero no tiene más recursos en la América, es Henry. Yo quiero ver la banca. De la América, claro. Nadie puede jugar ahí adelante. ¿Quién va a jugar ahí? Y entonces, hablamos de Giovanni, puede ser solución. Martin puede ser solución. Son sus únicas soluciones el día de hoy. Ahora, ¿serán los últimos meses de Nico Castillo en el fútbol mexicano? Se va a tirar este semestre, pero se lo va a tirar seguramente más fuera de la cancha que dentro de la cancha. Nico Castillo. Porque la América tampoco puede regalar a este futbolista que tanto dinero le costó. Nueve goles con América, segundo máximo goleador del equipo desde el clausura 2019. Perfecto, nueve goles y la cantidad de partidos que lleva. Pero hay veces que sí tienes que ver como... Ahora sí, vamos a traer a la mesa a quien se sienta regularmente aquí. ¿Cuántos goles de esos han sido reales para marcar la diferencia? De poder, de poder. De poder, para ganar partidos. Si vas a meter un gol que va a ser el cuarto o el tercero, ya cuando lo ibas ganando por diferencia de dos o de tres, pues es bueno. No tiene tanto peso. Hoy es curioso, la América extraña más a Viñas que a Castillo. Sí, claro. Y la diferencia entre uno y otro en la cancha, pues ha sido a favor del improvisado delantero de la América. Porque fue una improvisación. Con Viñas amortizas lo de Castillo. En su rendimiento, ¿no? Dices, bueno, los dos costaron tanto, este está metiendo, este no. Hay como que te haces tonto en tu inversión. Pero si no... Pero no era la responsabilidad de Viñas. No, claro que no. Viñas ha hecho que América no esté tan mal. Claro. Porque ha llegado hasta la final. O sea, el contrario. Viñas hizo más de lo que todos estábamos. Claro, ha hecho más. ¡Gracias!